Un pequeño ping-pong con Carlos Zambrano. Carlos, a ver, jugador del que más tablas has metido. Uy, Lewandowski. ¿Fudolista que admiraste desde pequeño? Alberto Rodríguez. ¿Mejor partido de tu carrera? Mi debut contra Costa Rica. ¿Qué sería Carlos Zambrano si no fuera futbolista? Está complicada esa pregunta, pero sí, creo que me inclinaba más fácil por eso. ¿Alianza Lima es? Mi amor.